Después de tantas fronteras, sonrisos dispara con llanto llena Mi madre me lleva al teto, buscando la aurora boreal En el camino quedaron, mis fotos en ropa anterior En la autopista quedaron, regadas tres ganas de amor Viaje interior Viaje interior Viaje interior Viaje interior Viaje interior Viaje interior Para los que están despechados, siéntala, siéntala que se estés Sondra el camino me encuentre, la chica pidiendo a detrás Aprende de su cerveza Y luego se quite su pantalón No No es suficiente No me escucho me hallo Viaje interior Liberal Viaje interior Un reto al pasado Un reto al pasado Despliegar tus miedos Un reto al interior Solo contigo Un reto al pasado Gracias al medallo Gracias Nuestra tierra Gracias al medallo Que chima el parche Y que todas sus noches Sean cano y como esta ¡Otra! 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 ¡Otra!